... Luego que el presidente Sebastián Empiñera pidiera perdón y anunciara medidas en materia de pensiones, sueldo mínimo y dieta parlamentaria, entre otros, el debate se trasladó al Congreso, donde los parlamentarios comenzaron a dar su impresión con respecto al trabajo que se instalará en la corporación. Desde la UDI el diputado Javier Macaya espera que la clase política en general esté a la altura para el debate de temas que llevan pendiente muchos años. La pregunta acá es si nosotros somos capaces de responder, no solamente con el paquete de medidas, sino que estando a la altura. Para nadie es un misterio que la reducción de la dieta parlamentaria, por ejemplo, no es una medida que vaya a significar muchos recursos para cumplir parte de las cosas que se están pidiendo, pero sí es una señal para devolverle legitimidad al actuar democrático desde el Parlamento. Y en eso creo que nosotros tenemos un desafío súper importante, que es trabajar sin descanso los próximos días, que no haya Semana Distrital la próxima semana para sacar lo antes posible adelante este paquete. Por su parte, el diputado Manuel Monsalve del Partido Socialista criticó la presencia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, en la sala, autoridad que a su juicio debería haber entregado su cargo. Junto con el paquete de medidas económicas que tomó el presidente Piñera, la otra medida clara y necesaria era sacar al ministro del Interior, pedirle el cargo al ministro del Interior. En materia de seguridad y de protección de la integridad física de los chilenos, claramente ha fracasado. Mantener el orden público no significa matar chilenos, mantener el orden público no significa torturar chilenos, ni tampoco detenerlo de manera ilegal, y ese es un fracaso claro del ministro del Interior. En materia de salud y en relación con los seguros de enfermedades catastróficas y de medicamentos, el diputado PPD, Ricardo Celis, señaló que se está vendiendo el mismo traje dos veces. No hay ninguna novedad, no están vendiendo el mismo traje dos veces. Aquí lo que se le ha puesto hoy día es discusión inmediata a un proyecto de ley donde lo votamos en general, y donde hubo un compromiso de compartir las indicaciones, y finalmente hoy día se le pone discusión inmediata sin conocer nosotros aún ninguna indicación. No vamos a trabajar mañana porque tenemos tiempos constitucionales para esto, vamos a ser responsables, pero creo que aquí ha habido una suerte de volador de luces porque esto estábamos trabajándolo. Aquí no hay ninguna novedad, no hay ningún punto novedoso, aquí no se ha adicionado ningún punto a la agenda. Este es un punto de nuevo que se pone, se vuelve a vender, se vuelve a poner como que es un tema novedoso y no lo es. Desde la ADC, el diputado Matías Walker precisó que debe existir un consejo externo que proponga la rebaja de las remuneraciones de altos cargos. Hay dos cosas que la ciudadanía reclama y con razón. Primero, los altos salarios de los diputados, y segundo, que seamos los diputados y senadores los que tengamos incidencia en fijarnos en nuestra remuneración. Por eso, lo que hemos propuesto es que un consejo externo proponga cuál va a ser esa rebaja respecto también de todos los altos cargos del Estado. Porque lo que propongamos los parlamentarios, obviamente la ciudadanía va a encontrar que es insuficiente, que es mucho, y por eso nosotros estamos dispuestos a tramitar en el más breve plazo la conformación de ese consejo para que proponga la renta de los parlamentarios. A juicio del diputado Diego Schalper, ninguna medida solucionará todos los problemas que se arrastran, pero sí son señales potentes en esa dirección. Yo creo que ninguna medida va a resolver todos los problemas que hemos acarreado durante 30 años. Pero sí dan algunas señales. Primero, cuando el presidente pide perdón, me parece que es una señal tremendamente potente porque él no pide perdón solo por él, pide por una clase política que ha sido indolente, que ha sido negligente, y digámoslo con todas sus letras, pidamos todos perdón por nuestra incapacidad de hacernos cargo. Entonces, el paso siguiente era generar un piso de conversación. Yo agradezco a aquellas fuerzas políticas que se han sumado a esa conversación y también hago un llamado a aquellas fuerzas políticas que no se quieren sumar al diálogo, que se sumen. Porque aquí, créanme una cosa, nadie va a permitirse el lujo de sacar réditos políticos de esto. Entonces, déjenme decirles lo siguiente. Mire, acá lo que tenemos que hacer es entre todos construir un acuerdo nacional que siente base por una sociedad más junta y corrija un modelo que tiene injusticia estructural. Observaciones a una batería de medidas, entre las que se cuenta también un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos mensuales para todos los trabajadores con jornada completa, así como un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas que permitirá anular el aumento de 9,2% y volver a los precios del primer semestre. ¡Gracias!